Seguimos ahí. A ver esa bella se levanta esas manos, tío. Nos ayuda un poquito el trono ahí en el ritmo. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo es? Te gustan los cristales, estoy en propia guerra y pierna. Me siento con gritos, sonidos de sirenas. Te gusta oír, es calzarme en un desviste. El pueblo se tía a la calle porque no resiste. Mi lengua se viene cortada, no se cortará por nada. Son claritas las que notan las que ha alcanzado. Son containers los que arden solos. Son los paderos los que piensan que controlan todos. Hay en tu bebé, estos cabrones están disparándome. ¿A qué coño están enfrentándose? Tenemos tanques de palabras apuntando a los balcones. Sofiamos al alcalde, política, elecciones. La city break, la pescrash, todo con arte. Vamos a ponerte la pata del pueblo para quemarte. Señor alcalde, ¿sabes lo que cuesta mi alquiler? Lo mismo que la blusa que le compra a su mujer. Y ahora a fin de mes cuesta lo mismo que ganarlo. No para vosotros, porque tu pasta es de mi pueblo. No es pura casualidad, verás sus ventanas rotas. Sí, 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 como hacen la derrota. Vais a no pares vuestras carnes, el odio del pueblo. Notaréis en los chamanes el odio a lo vuestro. Percibiréis el cambio de trato a la fúrgida. Comprenderéis que no sois más fuertes entre la fúrgida. Arsenal, local, munición pesada, como palos, piedras, balas. Son palabras de menta, chica, tapas. De dirigir y asalto, rapto, fugaz. Luchas, entrego en el asfalto. Arsenal, local, munición pesada, como palos, piedras, balas. Son palabras de menta, chica, tapas. De dirigir y asalto, rapto, fugaz. Luchas, entrego en el asfalto. Vamos por puro a toda entidad bancaria. Solo para poderlos despedar en su puta burbuja y movidialia. Acción social, menuda forma de lavar sus caras. Que solidario es tener la ciudad comprada. No te extraña, que los cajeros andan. Que vuelquen los containers para manchar vuestra metropolía adornada. No sois un king, soy un luchador verbal. Y siempre he visto por mi pan, soy capaz de cambiar francesa. No hay rebeldes sin causa, sin causa sin rebelde. Porque hijos de puta es lo que más venden. No me sorprende ver que el hilo del que venden se desprende. Por no entender que lo que pretenden solo prende. Si la cabeza no me falla, sigo disparando mis ideas, mis palabras y mientras me falla. Esta bala ya solo hablaba si el silencio empieza. Así lo veo mientras políticos os pesan. Donde tenerás satisfacción, no hay revolución. Y con vuestra justicia es pericioso tener la razón. Soy capaz de expresar lazos con fachas. Solo el de sus comas para ver su sangre mancha. Criptosas levantan y quinientas retroceden. Si esto es el progreso dime tú que es lo que nos precede y que nos conceden. Derecho judicial para que el código penal es el primer crime legal. Ársela local, munición pesada. Como palos, piedras, balas. Son palabras, defensa final, capaz de dirigirme a salto. Rápido, fulgán, cruza sin trevoa. En el asfalto, más de la local, munición pesada. Como palos, piedras, balas. Son palabras, defensa final, capaz de dirigirme a salto. Rápido, fulgán, cruza sin trevoa. Rápido, fulgán, cruza sin trevoa. Rápido, fulgán, cruza sin trevoa.